Algo también muy, muy típico de aquí. ¿Qué es, amor? Dinos. Estamos en el portal. Esto también es una construcción muy antigua. Vamos a cruzar por el viejo portal. Ahora, en tres, dos, uno. Cruzamos el viejo portal. Y aquí estamos en el viejo portal de la parte oeste de la ciudad. Este portal tiene una altura de 55 metros. Es uno de los más altos en Alemania. Estaba una de los 58 tores de muro. De los muros. De los muros en la ciudad de España. Los muros, o la construcción de los muros, empiezan en 950. Y normalmente tú puedes caminar toda la arriba de este toro. Pero actualmente, de la pandemia, está cerrado. Pero de subir, tú tienes 159 grados hasta arriba. ¿Te gusta el portal? Sí te gusta el portal. 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 De la bicicleta para movilizarse. Con la aplicación. Descargan y pueden utilizar. Vale. Necesitamos también hablar sobre la historia de Sparia. Sparia es una de las ciudades en Alemania más viejas, que son más viejas. y los romanos estaban aquí la primera vez y el nombre Spaya no estaba el nombre primero. El nombre primero de los romanos estaba Spira y de ese nombre tenemos hoy Spaya. Y Spira o Spaya estaba una ciudad muy importante en el tiempo de los romanos. Spaya es directamente o es un lugar o una ciudad directamente en el río Rhein o Rhin. Por eso también estaba una ciudad muy importante por los romanos. Y por la guerra en 1689 la armada de Francia quedó todo destruido en Spaya. En Spaya viven algo de 50.000 personas. Es cerámica de la Edad Media. Podemos ver qué hay. Vamos a visitar un lugar con antiguas cosas de Spaya. Desde el año 800 hasta el año 1200. Música 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 Esta iglesia, esta iglesia es más alta que el dom que les indicamos, es mucho más, es mucho más alta. Tiene 100 metros de altura. Súper, súper bonito. Cabe recalcar que esta iglesia es una iglesia protestante y fue construida entre los años 1893 y 1904 y es una de las más altas de esta región, de nuestra región Fals. Súper, 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 Súper. Súper, Súper, Súper. Súper, 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 Súper. también en el siglo once y esta calle está algo de seiscientos metros totalmente y sólo para caminanderos. Sólo para caminar, para pasear. Aquí no pueden ir autos, aquí... Sólo buses. Sólo el bus público, nada más. Algo también muy muy típico de aquí que es amor? Dinos. Es la Brezel. El? El Brezel. Y vamos a comprar uno. También tenemos cada año un festival aquí, Brezelfest. Festival de Brezel. Y es cuatro días y también es una parada aquí sobre eso. Y... ya. España es muy famoso para el Brezel. Con el Brezel. También en la bandera es el Brezel de España. Estamos en donde, amor? En el museo o la sinagoga de los judíos. Y aquí es un museo y es como un baño de seis personas y... ya. Y la sinagoga. Creo es mucho para hablar sobre ese tema y por eso hacemos eso en un otro vídeo. Sólo sobre este tema. Sólo sobre ese tema, sí. Y otra parte también importante que si vienen acá a España y visitan es esta parte del muro con el que estaba protegida España. Entonces aún queda una parte del muro, ¿verdad amor? Sí. El nombre es Heidentürmchen. Esta parte está restringida. No podemos subir lastimosamente. Está cerrado, está restringido. Al mismo tiempo aquí está el jardín. De domo. De la catedral. Es sólo una parte. El parque es muy grande y en el verano la gente senta y... sí, toman sol. Pueden hacer un picnic. Sí. Es un lugar muy bonito para pasar tiempo con los amigos o la familia. Sí, es el Rhin o Rhin. Aquí es tan bonito de caminar o comer en estos restaurantes. Aquí es tan bonito. Y... sí. Y también tú puedes encontrar el Museo Tecnología. Ahí donde ven ese avión. Ahí. Ahí empieza ese museo. Sí. Es algo también importante de la ciudad o por lo que es famosa la ciudad y necesita cierto tiempo para poder grabar sobre este museo. Por eso hemos de darles un siguiente vídeo. Especialmente sobre este museo, sobre este tema. Bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Un pequeño recorrido por España en los lugares que sí o sí deben visitar en caso de que van a venir a España o visitan Alemania y... ¿por qué no visitar esta ciudad también? Sí. No olviden de suscribir nuestro canal y darle like en este vídeo. Comparte el vídeo también. La campanita de notificaciones. No olviden eso también. Es muy importante. Deja tu comentario si te gustó la ciudad o si te gustaría conocer un poco más a fondo de ciertos lugares que les mostramos ahora. O si tienen preguntas sobre España, esa ciudad. Nosotros con mucho gusto les responderemos todo. Sí. Y gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente... ...vídeo. Chao. Chao. Vamos a ser famosos a mí.